Música Que se yo mujer que se yo Si a este juego ya entramos perdiendo Se juega la vida Se vive a la sombra De los gigantescos devoradores El hueco que en mi pecho se abrió Será el sexto para su... Oye que pecho de la jodida Oye Dégale un grito ahí Dégale un grito ahí ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!